Ahora sí, para no dejarlos antojados, aquí va lo que van a ver en Villa de Leyva este fin de semana. Villa de Leyva, una vez más, es el escenario para el Festival Internacional de Cine Independiente, que va dirigido para todo tipo de público, donde podrán disfrutar de diferentes producciones. El objetivo del festival es impactar, es generar cambios, es generar reflexión, es transformar la industria y también aportar al desarrollo de nuestra industria cinematográfica. Van a encontrar cine infantil, cine familiar, van a encontrar yo creo que una cantidad de géneros, un festival muy diverso, con un contenido muy caleidoscópico. Además de talleres, se abordarán temas como la estrategia de salvaguardar el archivo de la radio y la televisión pública. Por eso Señal Memoria recorre el país, para generar procesos de memoria individuales, y colectivos, para que las ciudadanías se reconozcan y entiendan la historia viva de su nación. Los asistentes al festival aseguran que este tipo de eventos son importantes no solo culturalmente, sino para la reactivación económica del sector. Son espacios muy educativos y antes que todo, pues para reunir a la familia. Ayuda a unir a la gente, a volver a creer otra vez en los espacios públicos, y a volver a invertir en la gente. El festival se ha convertido en un espacio para compartir donde los niños son el principal público. Estábamos precisamente revisando el tema del último corto, que habla sobre la civilización como salvaje, como el concreto, acabando con toda la naturaleza.